El delegado federal de la Secretaría de Educación Pública en Sinaloa, Eligio Medina, se pronunció por adelantar el término del ciclo escolar en las instituciones educativas enclavadas en las zonas serranas de municipios como Concordia, San Ignacio, Choix y Badiraguato, que se han identificado como áreas de riesgo para los profesores. Señaló que con el ciclo escolar prácticamente por concluir, es viable que los maestros terminen las actividades administrativas en las oficinas de la Secretaría en zonas urbanas. Yo no veo dificultad alguna porque los maestros ya no vayan a esos lugares de alta peligrosidad y yo creo que ahí tenemos que hacer una alianza los presidentes municipales y las autoridades educativas. Lo que yo sugiero es que los maestros que están en alto riesgo cumplan tareas de capacitación de talleres, de administración fuera de la zona, en las áreas de las supervisiones, en las áreas de los sectores. Ellos sigan atendiendo su tarea. Agregó que hay confianza en que las autoridades logren restablecer la tranquilidad y la seguridad en esas zonas para que con el inicio del nuevo ciclo escolar haya condiciones adecuadas para que niños y maestros regresen a las aulas sin problemas. Hay crisis en este momento. Bueno, yo espero que con la estrategia que está haciendo el gobierno federal, el gobierno del estado, con los ayuntamientos, pues puedan generar mejores condiciones. Yo no tengo la menor duda que esta curva de peligrosidad que estamos viviendo pase y el próximo año sea un mal recuerdo. Medina Ríos hizo un llamado a la población de esas zonas a arropar a los profesores y hacerlos sentir seguros, brindarles el apoyo necesario para que desempeñen su función como formadores de la niñez y juventud sinaloense. Con imágenes y edición de Raúl Conde para las Noticias TVP, Eunice Arredondo.